El nuegadaso de la semana Así que, así como yo respeto la vida personal de todas las personas De todas las personas Es que Joseph Goebbels Él tenía muchas frases de manipulación mental Una mentira repetida mil veces Es que se volvía verdad Inconscientemente Aparecemos 200 haciendo el mismo video Inconscientemente Y entre más medios de comunicación Repita lo mismo La gente va a aceptar tu narrativa Y los que no acepten tu narrativa Tienes que llamarlos enemigos Y juramos Nunca escuchar a los enemigos del pueblo Te llamaba Ludo Vivo Abel, Arsenio, Petro, Nilo Oliverio, Octavio, Feso, Nevaristo Duncan William, Marlon Barney, Agapito del Armino Macedonio, Juguetino Hueselado, Caledonio Aureliano, Bursumauro, Fabriciano Pide a Lucio, Hermeneguildo Soy Locleto Pero de cariño Pero de cariño le decían Orvilio Eso, 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 eso Orvilio Orvilio Dios mío Imagínense usted Le andaba haciendo burla Al señor de arena Llamándole a Anacleto Betocuma Un chingo de apodo Don Betocuma Soy Locleto Sánchez Don Soy Locleto Sánchez